Hola mis amigos, bienvenidos a este gran evento musical Te invitamos a que disfrutes de esta bonita fiesta Vamos a bailar Como cumbia pero que soy, como cumbia pero que soy Yo quiero bailar mi vida, junto a la orilla del mar Con sol y verdes palmeras, quiero bailar con mi negra Al bomba se la bollera, quiero bailar con mi negra Al bomba se la bollera Como cumbia pero que soy, como cumbia pero que soy Oye mira, como cumbia pero que soy, soy sexy Como cumbia pero que soy ¡Vaya! ¡Somecido! 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 Como cucambero que soy, como cucambero que soy Yo quiero bailar mi vida, junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar, con sol y verdes palmeras Quiero bailar con mi negra, al compás de la mollera Quiero bailar con mi negra, al compás de la mollera Como cucambero que soy, oye mira Como cucambero que soy, baila con mi amba Como cucambero que soy, que buena esta Como cucambero que soy Yo te estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por este inicio amor que llevo dentro Marí, dice mi corazón cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieren dar Marí, dice mi corazón cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieren dar Con otro tipo de champán, que contigo quiero brindar Para ver si tú me das, un poquito de felicidad Un poquito de felicidad Marí, dice mi corazón cansado de ser, no he cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieren dar Cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Diste mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si es tu edad, un poquito de felicidad ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya, vaya! ¡Y sigue la cumbia! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Pasan los tiempos lejos de olvidarte, por mi pensamiento siento un tormento Todo lo que fui, un día corre más de lento, ya no supe amarte, no fui un buen amante A veces me preguntó, que tuvo la culpa de no vernos más Quizás tú me hayas sido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar A veces me pregunto, ¿quién tuvo la culpa de no vernos más? Quizás tú me hayas sido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar Linda caleña, quiéreme, linda caleña, amame Linda caleña, quiéreme, linda caleña, amame Linda caleña cuando yo te conocí, nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar, linda caleña yo sin ti no puedo estar Porque las caleñas son, son tan lindas como rosas, tiene calor en su cuerpo, las caleñas son hermosas Porque las caleñas son, son tan lindas como rosas, tiene calor en su cuerpo, y rica huele en tu boca Andame Las caleñas cuando bailan, aficionan a los hombres, las caleñas son tan lindas, que dominan a los hombres El amor de las caleñas, lo quieren todos los hombres, las caleñas cuando besan, enloquecen a los hombres ¡Oye niño! Andale, que bonito se baila, que bonito se goza en esta bonita fiesta, muchísimas gracias De veras es un gusto enorme estar con ustedes, compartiendo la alegría, compartiendo de esta bonita fiesta Que en la cual estamos presentes, gracias, continuamos ¡Rotinuemos! ¡Rotinuemos!